Saludos a todos y siempre, siempre bienvenidos. Hace tiempo ya les vengo contando sobre la caída de Occidente, más allá de las elecciones en Estados Unidos, si bien van a definir algunos tiempos, por eso es importante, son importantes los meses de octubre y noviembre de este año. Y también les vengo contando que Rusia está tejiendo alianzas en África, especialmente en la zona del Sahel, donde ha combatido y sigue combatiendo el grupo Wagner. El grupo Wagner es una organización paramilitar de Rusia, son mercenarios hasta cierto punto porque ellos combaten para Rusia específicamente. Pero bueno, Occidente, en algo que ya muchísima gente lo venía advirtiendo, va a tirar estos manotazos de ahogado. Y el último es este que, bueno, ya no puede sorprender porque la Organización Mundial de la Salud, con el terrorista guerrillero Gebreyesus Tedros, tan conocido durante el 2020, ahora declara el brote de Viruela del Mono en Emergencia Sanitaria Mundial. Lo declaró este miércoles, donde, bueno, ellos dicen que hay un brote de Viruela del Mono en África y constituye entonces una emergencia sanitaria. Porque ellos dicen que esta cepa se había contenido justamente en la República Democrática del Congo, donde hay tantos intereses allí y tantas riquezas por repartirse. Los expertos independientes del comité se reunieron virtualmente este miércoles para asesorar, bueno, a Tedros Gebreyesus sobre la gravedad del brote. Y así declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional, el nivel más alto de alarma según el derecho sanitario internacional. Y así dio la OMS, lo califica como un evento extraordinario que representa un riesgo para la salud pública de otros países a través de la propagación internacional de enfermedades. Bueno, todo esto nosotros ya lo conocemos, ya lo hemos vivido, y toda esta gente, y eso es lo que es mejor, ya ha fracasado. Ha fracasado en el 2020 y las cosas le han salido infinitamente peor de lo que se esperaban. Un despertar mundial. Vuelven por más, volverán entonces muchos más a despertar de esta farsa, de toda esta mentira, y esta es apenas una mínima con un alto, alto, alto potencial de daño. Pero toda esta farsa se cae porque lo que cae ahora es Occidente en pleno. Saludos a todos. Saludos a todos.